Lo más bonito en la vida Lo más bonito en la vida es gozar cuando se puede Disfrutar de los placeres sin importar el que dirán Por eso es que yo le digo que esta vida es pa' gozarla Las mujeres y la plata también son pa' disfrutarlas Por eso es que yo le digo que esta vida es pa' gozarla Las mujeres y la plata también son pa' disfrutarlas Y no me arrepiento de lo que he hecho en el pasado Soy un hombre bueno y he gozado del placer Y no me arrepiento de lo que he hecho en el pasado Soy un hombre bueno y he gozado del placer Porque cuando muera no llevo remordimiento De las aventuras que en la tierra pude hacer Y no me arrepiento de tener unidos Como buen gallero compadre yo soy el mejor Y no me arrepiento de tener unidos Como buen gallero yo soy el mejor Música 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 Lo más bonito en la vida es gozar de mil amores Sin importar los rumores Sin importar el que dirán Música Música Lo más bonito en la vida es gozar de mil amores Sin importar los rumores Sin importar el que dirán Por eso es que yo le digo que esta vida es pa' gozarla Música Lleno de remordimiento por no sabe aprovechar Música Por eso es que yo le digo que el que no goza se muere Lleno de remordimiento por no sabe aprovechar Y no me arrepiento de lo que he hecho en el pasado Soy un hombre bueno y he gozado del placer Porque cuando muera no llevo remordimiento De las aventuras que en la tierra pude hacer Y no me arrepiento de tener unidos Como buen gallero compadre yo soy el mejor Y no me arrepiento de tener unidos Como buen gallero yo soy el mejor Música 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 Música